Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mazatlán contra Santos Laguna en vivo, donde ver hoy en TV, online y horario de partido amistoso Copa por México 2022. Mazatlán y Santos Laguna se verán las caras por primera vez en la Copa por México, torneo amistoso previo al comienzo de clausura 2023. El conjunto de Mazatlán llega al encuentro luego de caer 2 a 1 ante el cuadro de los rojinegros del Atlas, equipo que está estrenando técnico Benjamín Mora tras la gloriosa tapa de Diego Kocka con la academia. Por su parte, el cuadro de Santos Laguna también viene de ser goleado por el conjunto de Chivas, equipo que también está de manteles largos tras la llegada de Bezko Paunovic. ¿A qué hora y dónde ver el partido entre Mazatlán y Santos Laguna en la Copa por México? La Copa por México continúa en la fase de grupos. Es importante recordar que los líderes de ambos grupos avanzan a la gran final, mientras que el resto se quedarán con las ganas de obtener el tan anhelado trofeo. Pese a esto, el torneo de pretemporada está causando algunos inconvenientes en los equipos mexicanos, sobre todo en el tema de refuerzos. De acuerdo con la Federación Mexicana de Fútbol, los clubes aún no pueden hacer el registro de sus nuevos jugadores si no hasta enero. Horario. 23 de diciembre de 1921 horas del centro de México. Transmisión Sky Sports. El cuadro de Santos ha disputado dos partidos en esta copa con saldo de un empate y una derrota, por lo que saben que no hay margen de error, necesitan ganar este viernes para mantenerse con vida en la pelea por la final. Los guerreros vienen de un duro golpe el pasado lunes cuando se midieron a las chivas siendo aplastados 4-0. Por su parte, el Mazatlán tampoco ha tenido un buen desempeño con saldo de un empate y dos derrotas en tres juegos, por lo que ya están eliminados y únicamente buscan cerrar con dignidad. Los mazatlecos vienen de un nuevo descalabro el pasado martes cuando se midieron al Atlas siendo superados 2-1.